¿Cómo sonaría esta canción? En ruso. ¿Cómo sonaría esta canción? ¿Cómo sonaría esta canción? Cuéntame en los comentarios cómo te pareció esta traducción. Se viraliza la traducción a ruso la canción, Nieves de Enero, de Chalino Sánchez. El fenómeno de Nieves de Enero y su reciente adaptación al ruso por una rusa llamada Valentina, hizo que el tema musical se volviera viral. La canción fue lanzada meses antes de su trágica muerte, Nieves de Enero se ha convertido en un testimonio del legado y la tragedia de Chalino Sánchez, el rey del corrido. Esta emotiva canción ha cobrado nueva vida en el ámbito digital, impulsada por la popularidad de la rusa Valentina, quien ha traducido y adaptado el tema al ruso. La adaptación ha permitido que una nueva audiencia se conecte con la música de Chalino, mostrando cómo su legado trasciende fronteras culturales. El éxito del video ha llevado a algunas personas a sugerir un nuevo nombre para la canción, como las Nieves de San Petersburgo, en un guiño al alcance internacional que ha logrado. Estos comentarios no solo reflejan la admiración por Chalino, sino también la curiosidad por conocer más sobre su historia y su música. La letra de Nieves de Enero es un relato de desamor que explora las promesas incumplidas entre un hombre y su amada. A través de la figura central, conocida como Chatita por Chalino y Prietita por el autor de la canción, la narrativa se desarrolla en un contexto de anhelos y decepciones. Este contraste se simboliza en la fusión de las Nieves de Enero y las Flores de Mayo, que representan tanto el frío de la soledad como la belleza de lo que pudo ser. Chalino logra encapsular la tristeza y la desesperanza de un amor no correspondido de manera que resuena con muchos oyentes. Esta capacidad para contar historias emocionales ha sido un sello distintivo de su música, lo que le ha permitido permanecer relevante incluso años después de su muerte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!